En Virginia, miles de personas fueron eliminadas de las listas de votantes a último momento. Si fuiste afectado, recuerda que en Virginia, todos los ciudadanos que viven en el estado tienen el derecho de registrarse y votar el mismo día de la elección. Así es, el mismo día de la elección. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de Protección de Votantes en Español al 888-VE-Y-VOTA. 888-839-8682 Defiende tu derecho más importante. Vota el 5 de noviembre. Servicio Público de EduFuturo y BASIR.